Una gran celebración para todos los dirigentes sociales y comunitarios de Mulchén realizó el municipio, actividad que se llevó a cabo en el gimnasio Eduardo Gallego Piltósola y que tuvo la participación de los representantes de los distintos sectores de la comuna, más de 400 personas acudieron a esta celebración en que se homenajea a los dirigentes de Mulchén en una actividad que se realiza gracias a la gestión del alcalde Jorge Rivas. El jefe comunal mulchenino expresó que le parece fantástico poder compartir con la comunidad y calificó este como un momento muy especial en su vida y sostuvo que ellos se merecen este reconocimiento. Me parece fantástico poder compartir con la comunidad plena, con la sociedad civil organizada a través de las diferentes organizaciones tanto vecinales, deportivas, comunitarias, de la discapacidad, del adulto mayor. Muy contento de poder compartir con los clubes deportivos, con todos ellos, en realidad con todas las organizaciones sociales y comunitarias. Es un momento muy especial en mi vida, seguramente en la vida de ellos, en la vida de la comunidad de Mulchén. Nosotros desde hace aproximadamente tres años empezamos a compartir a través de este tipo de actividades con ellos porque se los merecen, porque su trabajo es voluntario, porque su trabajo es esforzado, porque su trabajo es hacia los demás, es para y hacia los demás. Y eso nosotros lo agradecemos con gestos como este. El pueblo merece compartir con sus autoridades y eso es lo que hacemos en el día de hoy. En tanto, el diputado Roberto Poblete señaló que en las anteriores administraciones municipales no se celebran a los dirigentes sociales, que son personas que se lo merecen porque se sacrifican en beneficio de sus comunidades. Bueno, primero que nada tengo que decir que yo felicito a esta comunidad por tener un alcalde tan pila, tan comprometido, tan entendido de lo que es la gente y su ciudadano. Y también el ciudadano rural, que también, él dijo, pertenece a una sola comuna que es Mulchén. Y digo esto porque antes, con los otros alcaldes y durante muchos años, nunca tuvimos una fiesta para celebrar este voluntariado, este maravilloso personaje que existe en nuestro país, que se llama el dirigente social. Gente que sacrifica su vida, que sacrifica su vida familiar, que sacrifica su tiempo, que no recibe un solo peso, solo para beneficiar a su entorno, a sus vecinos. Yo siempre he dicho que las personas que nos dedicamos a la política, tenemos que mirarnos en ese espejo y aprender de estos dirigentes que sin esperar nada a cambio, dan todo a la comunidad. Y yo creo que un alcalde que se preocupa de verdad de su comunidad, hace estos gestos, estos signos de afecto, de reconocimiento para las personas que han dado tanto, tanto, tanto a nuestro entorno, a nuestra comuna. Yo creo que hay que felicitar a nuestro alcalde, hay que felicitar también a la comuna de Mulchén, al ciudadano urbano, al ciudadano rural, porque tienen un alcalde de lujo y ojalá lo tengamos por mucho tiempo. Muchas gracias. Los asistentes agradecieron que se realice esta celebración porque da cuenta de la preocupación existente por el alcalde hacia los dirigentes sociales y las distintas comunidades de Mulchén. Para mí es una alegría muy grande porque resulta que somos tomados en cuenta como sectores campesinos y a la vez también muy buena gestión de parte de Don Jorge y espero que esto siempre se... nunca se olvide de esta gestión, nunca, nunca. Así que estoy muy contento de que lo haya invitado a esta ceremonia, el Día del Dirigente, que remarca de tanto trabajo que uno tiene muchas veces por los sectores, por los campos. Y esto para mí es una satisfacción muy grande de ser tomado en cuenta como sectorial. Bueno, para mí es una gran labor que hace el alcalde ya que está preocupado de todos los temas sociales del sector y yo por todos los años que tengo es una experiencia nueva, no la había vivido en otros sectores, en los municipios. Así que me parece muy bien y esperemos que esto siga adelante para poder seguir dándole más avance, más importante al dirigente en este caso. En la ocasión los asistentes pudieron disfrutar de una cena de camaradería, música y diversos reconocimientos, actividad que resultó todo un éxito gracias al entusiasmo mostrado por los representantes sociales de Mulchén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!